álgebra 10 ejercicio de agilidad mental y vamos a ver a continuación un número que va a ser utilizado en este ejercicio y es el número 63 lo van a ver a continuación y este número si nosotros le restamos 27 cuál sería el resultado o sea si a 63 se le resta 27 cuál es el número que se obtiene vamos a ver en el ejercicio a continuación utilizado este número 63 y dice el enunciado un número de dos cifras es igual a siete veces la suma de los valores absolutos de sus cifras si se invierte el orden de sus cifras el número resulta disminuido en 27 cuál es el número y en la solución a las unidades la vamos a llamar x a las decenas y y el número y por x de donde y por x y x es igual a 7 que multiplica a x más y o sea siete veces la suma de sus valores absolutos el número invertido sería x y es igual al número original y x menos 27 x y y invertido el orden del mismo por tanto puedo decir que 10 por y más x es igual a 7x más 7y 10y porque son las decenas y 10x más y el número invertido es igual a 10y más x el número original menos 27 y obtengo un sistema de dos ecuaciones resolviendo resolviendo queda 10y más x menos 7x menos 7y es igual a cero menos 6x más 3y igual a cero efectuando operaciones y cambiando signos y cambiando signos 6x menos 3y igual a cero 2x menos y es igual a cero dividiendo entre 3 y esta ecuación la voy a llamar la voy a llamar 1 10x más y 10x más y menos 10y menos x es igual a menos 27 efectuando operaciones 9x menos 9y es igual a menos 27 por tanto x menos y es igual a menos 3 dividiendo entre 9 de la primera ecuación 1 queda 2x menos y es igual a cero 2x es igual a y y sustituyo en la segunda ecuación quedando x menos 2y es igual a menos 3 de donde menos x es igual a menos 3 multiplicando por menos 1 x es igual a 3 entonces si x es igual a 3 como y es igual a 2x y es igual a 2 por 3 por tanto y es igual a 6 que son las decenas quiere decir que el número es 63 si se le resta 27 da 36 invertido el orden de sus cifras 26 26 27 27 27 28 28 29 30